Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool. Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home, con todo lo que necesitas para decorar tu casa. Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración, inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito. Liverpool es parte de mi vida. ¿Se acuerdan de nuestra época? Pues cuando éramos más jóvenes nosotros, hace unos 20 años o 30, había ideas como, pon su foto en un vaso de agua y mételo al congelador y vas a congelar a tu ex para siempre. O, límate las uñas en su vaso de agua y que se tome tu polvo de uñas y con eso se va a quedar enganchado para siempre. O, a mí me late que esa vieja le dio toloache al fulano porque se arrastra por ella. Bueno, todo eso que yo no sé si ustedes crean en poner a San Antonio de cabeza y ponerle una veladora, que un día yo hice eso, y la vela explotó y llenó de cera el muro de mi cuarto y mi mamá se puso furiosa y de todos modos el fulano nunca me pegó. Este, yo no sé si crean en eso, pero en lo que sí no pueden dejar de creer es en la ciencia. Y hoy invitamos al doctor Eduardo Calixto, que es médico cirujano, pero lo más importante es que es doctor en neurociencias de la UNAM, tiene un postdoctorado en fisiología cerebral de la Universidad de Pittsburgh, es nuestro neurofisiólogo de cabecera, amigo, hermano, compañero, especialista, colaborador. Y hoy vamos a hablar de cómo el cerebro construye el amor. Todo esto para explicarles científicamente cómo ustedes pueden generar que el cerebro de la persona a la que ustedes aman o que ustedes quieren que las ame genere y construya amor hacia su persona. Así es. ¿Lo dije bien? Muy bien, sí, excelente. Ok, entonces pongan mucha atención, saquen papel y plumas si necesitan hacer dibujos, hacer croquis para que entiendan muy bien cómo el cerebro construye el amor. El cambio neuroquímico, la organización anatómica, el procesamiento de no quererse separar, el procesamiento de te extraño y realmente lo que tú me estás diciendo, sí lo siento. Y te quiero. Y te quiero y te amo y la diferencia es de esa parte, por supuesto. Tres aspectos fundamentales, uno a nivel psicológico, otro a nivel neuroquímico y otro a nivel psicológico. Ok, ¿cómo? ¿Psicológico? Social. Ah, social, psicológico y neuroquímico. Exactamente. Ok, vamos parte por parte, Eduardo. Muy bien. Sé suave con nosotros. Si lo vemos a nivel social y yo quiero estar bien con una persona, hay que tener un entusiasmo mutuo. Si esto lo construyo de una manera dinámica, el proceso hace que los dos liberemos oxitocina, que los dos empecemos a liberar dopamina y que empecemos a activar neuronas en espejo, que entonces las sonrisas se comparten. La gran mayoría de nosotros o de las parejas fueron amigos y ese procesamiento de compartir la sonrisa, la mirada en un momento tal vez crítico. Las cosas que nos gusta hacer en común. Exactamente, ahí empieza. Entonces, cuando compartimos el éxito con la pareja, cuando compartimos la situación de felicidad y que me digas, oye, fíjate que me saqué 10 en el examen, perfecto, y yo me saqué 8, pero me da gusto que te hayas sacado el 10. Entonces, cuando te aprobaron a ti el proyecto, y yo no pude, pero me da gusto realmente y es honesto ese evento, automáticamente el cerebro empieza a disminuir todos los filtros que le podemos poner a las personas. Hemos analizado que la mujer huele la proteína, complejo mayor, histocompatibilidad. Hemos analizado que las mujeres nos hacen evaluaciones más completas a nosotros los varones y que nosotros somos más visuales. Pero desde el punto de vista inmediato y a nivel social, cuando compartimos este proceso de los entusiasmos, genera un proceso más inmediato y mayor, digamos, contundente para que una persona se haga parte de nuestra vida. Entonces, por eso dicen los psicólogos, Eduardo, que es bien importante para el éxito de una pareja los proyectos compartidos. Y tiene que ver con esto. Por supuesto. Y cuando se comparten y se logran, son generadores de esa sensación de que esa persona es mi pareja. De apego. Totalmente. Y entre más oxitocina liberen, se apegan más. Y ese apego se construye con pequeños momentos cotidianos, con esas experiencias. Imagínate nada más circunstancias en donde ninguno de los dos o uno de los dos nada más no se entusiasme por el éxito del otro. Y ante esta circunstancia queda muy claro, este proceso de entusiasmo es fundamental para que el cerebro empiece a engancharse. Segundo punto, las buenas noticias hacen que se sientan felices. Cuando uno de ellos es apático o cuando uno de ellos dificulta el proceso de apego, automáticamente se corta este evento. Estamos hablando de aspectos de nuevo, sociales, que a nivel cerebral van cambiando el fenómeno de enganchar. Por eso, cuando una persona dice, me encanta este evento, me encanta que te haya ido muy bien a ti. Y el otro dice, pero ¿por qué? ¿A mí qué? Yo hice el éxito, ¿no tú? Claro. Que a mí me costó, no a ti. Sí. Imagínate, dos, una pareja, un matrimonio joven en donde uno de los dos no comparte este aspecto, cambia el procesamiento de la neuroquímica que empieza a afianzar. Ajá. Y el tercero, las respuestas pasivas. Ajá. Cuando, desde el punto de vista social, analizamos que alguien es pasivo. Cuando alguien tiene una ausencia de vitalidad sobre la persona. Cuando no reacciona en ese sentido. Ajá. Exactamente. Cuando le dices, oye, tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer? Ajá. Pues, no es nuestro, ¿eh? Es tuyo. ¡Qué perrada! Esa es una perrada. Ajá. Y que le diga, no, 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 pero es que mira, también te compete a ti. ¿Se arregla tu bronca, hijo? ¿Pues yo qué? Ajá. ¿Cómo quieres que te ayude, no? O aquellos de que, pero ¿qué hacemos? Lo que quieras. Sí. Circunstancia que esa parte del cerebro no construye, no filtra adecuadamente, y se mete tanto la corteza prefrontal que automáticamente, y lo hemos llegado a decir, ¿sabes cuándo te vuelvo a contar un problema? Sí. ¿Sabes cuándo vuelvo a compartirlo contigo? Sí. Esa circunstancia es meterse a un proceso cognitivo, la corteza prefrontal, se queda con lo más negativo de nuestra vida. Mira, aquí queda muy claro, aprendemos más de lo negativo que de lo positivo, y la corteza prefrontal, cuando le das ese guamazo de en la cara a alguien, no se le va a olvidar, y es proceso, ese es el principio de procesar, cómo cambiamos con nuestra pareja, por estos elementos tan básicos, que la corteza prefrontal te empieza. Claro, de hecho, ¿sabes que se está empezando a acabar tu relación, o que tu relación va en picada, cuando tienes estas situaciones y estos sentimientos? Por lo tanto, si lo queremos que es construir, y que este proceso se haga más perene, que se haga prácticamente toda la vida, es qué bueno, mi amor, que te fue bien. Oye, pero no... O sea, que te importe. Sí, y que digas, oye, mi amor, hoy tuve un problema muy serio, y que te diga, no sé cuál sea tu problema, pero aquí estoy, y estoy para ti, y aquí te voy a escuchar. Claro. Ese proceso de afianzamiento, en donde busque cómo somos parte de un problema, los dos, afianza más socialmente la relación. Ahí se empieza a construir. Y véanlo, queridos cuentavientes, cómo los mejores amigos que se hicieron novios, empezaron con estos tres elementos básicos. El compartir, el ser soporte mutuo, y además, no ser ausentes. Sí, claro. Estos elementos que se llevan a la pareja son fundamentales, y construyen, dan el primer andamiaje. Este artículo fue publicado en Científica en Mind, por Bill Egy, y otro por Epstein, en donde habla perfectamente bien de estos elementos. Qué increíble. Entonces, socialmente, para que haya apego con una persona, esperando que se vuelva tu pareja, o que, siendo tu pareja, haya más apego, es, entonces, compartir los éxitos, soporte mutuo, un poco lo mismo. ¿Qué más? Sentirse felices por el éxito del otro, y también ser presente. Y que te importe. Que estés ahí. Lo del otro. Entonces, la próxima vez que diga, ay, pues es que a ella le encanta estar con mi suegra, y entonces, para ella es súper importante ir a comer los domingos a casa de sus papás, y ya la verdad, a mí no me importa. Pues que te empiece a importar, ¿eh? Sí, claro. Porque un día su cerebro se va a desconectar de tuyo. Así es. Segundo punto fundamental. Si queremos hacer que la neuroquímica cambie... Ahora vamos a la parte neuroquímica. Ya hablamos de la parte social. Ok. Que tiene base también neuroquímica. Pero esta parte neuroquímica, fíjense bien, queridos cuentavientes, son cuatro puntos fundamentales. Y, por favor, yo sé que a lo mejor hay crisis en este momento. ¿Nos vamos a divorciar, sí o no? Yo sé que a lo mejor estamos a punto, ¿no? De pronar. Quiero hablar, queremos hablar, o tenemos que hablar, Raúl, ¿no? Este tipo de cosas es, uno, dos, construyen una pareja. Y vea usted nada más lo hermoso. Antes de comunicar cualquier cosa, el abrazar, el acercarte a la persona, el generar ese proceso sin decir absolutamente nada. Y tratar de que su respiración se haga junto con la tuya. Se sincronice. Se sincronice en esta respiración. Que dentro de muchas filosofías y de procesos de apegos están ya estudiados. Empiezas a liberar más dopamina que si tú llegas y le das un beso a él. El hecho de escuchar tu respiración y tratar de que se haga igual que la de ella, incrementa a nivel cerebral liberación dopaminérgica por parte del núcleo cumbens, generando un fenómeno de emoción. Se los digo abiertamente, si tú vas a empezar una sesión de besos, si tú quieres que alguien te perdone, el procesamiento es no decir nada, acercarte y abrazar, y escuchar su respiración. Inmediatamente a lo mejor te van a increpar, ¿qué traes? No, 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 no digas nada. Dame dos segundos. Permíteme escuchar tu respiración. Entonces tratas de sincronizar la tuya con la de ella, la de ella con la de tuya. Y automáticamente el cerebro, si le tomáramos una resonancia magnética en ese momento, un electroencefalograma, veríamos algo maravilloso. Primero la liberación y activación de dopamina, una disminución de la corteza prefrontal, que eso es realmente, de eso se trata, parte del amor. Quitar filtros, ser felices, aceptar como es la persona. Porque el corazón no entiende razones. Y que es el cerebro el que ama, y le damos la vuelta en el giro del cíngulo, y deseamos con la amígdala cerebral, y nos podemos recordar con el hipocampo, y la corteza prefrontal nos pone tontos. Bueno, de toda esa idea, lo que queremos es, a través de ese vínculo de la respiración, construimos. Ok, abrazo y respiración, punto número uno, para liberación de oxitocina y de dopamina. Si eso lo hacemos, nos vamos a dar cuenta cómo vamos a extrañar más a esa persona. Pero aquí está lo maquiavélico también, nos van a extrañar más. Entonces, el mensaje es, ¿quieres que te extrañen? Ubica la respiración, júntense, respiren igual, y procuren hacerlo. Y te vas a dar cuenta que después te van a decir, Gordo, te extraño tanto, ahora que no estás conmigo. Y tú, claro, hicimos este curso. Ya sabes que no fue toloache. Ya sabes. Fue sincronización de la respiración y el abrazo. Segundo, por supuesto. Me gusta. Ok, segundo. Segundo, dos miradas sinceras. Entonces, antes de llegar también al beso, es vernos a los ojos en promedio de 15 a 30 segundos. Con esto, generas, si tienes buenas neuronas en espejo, si tienes buena salud mental, o sea, si no tienes odio, si no tienes rencores, en ese momento, además de estos dos eventos que hemos dicho, neuroquímicos, de liberación de oxitocina y de dopamina, empiezas a liberar endorfinas. No hay ningún proceso fisiológico que sincronice más la liberación de endorfina que tener a tu pareja frente a ti y verla a los ojos. Para ahí. Estamos de acuerdo todos cuentavientes que cuando empezó nuestra relación, veíamos a nuestra pareja a los ojos. Totalmente. Y te decías todo con los ojos. ¿Y ahora qué oso? Y yo. Y yo, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea. No, pero que, que inclusive hasta te dicen, ya no me ves como antes, ¿no? Sí, claro. No, es que ya no me miras con los mismos ojos que me mirabas antes. A mí me dicen mucho, sobre todo Luisa y Elo y Luz, que les trauma cómo me mira a mí Spider-Man. Ajá. Con esa mirada de... De perrito y cachorrito. De cachorrito bebé. Ajá, sí. Entonces, y eso es instintivo. Sí. Cuando estás en una relación al principio para liberar dopamina y endorfinas. Y entonces la endorfina engancha a través de otro proceso de adicción. Ajá. Lo que estamos haciendo constantemente ante estas circunstancias es que la endorfina nos hace sentir placer, nos quita dolores, nos hace sentir bien. O sea, es una de las partes fundamentales para sentirnos más ligeros. Sí, claro, claro. Es un procesamiento. Claro. Bueno, verse mutuamente o el procesamiento de sentirse cercano a esta persona libera endorfinas. Entonces, nada más, fíjate, si no decimos nada y nada más nos vemos, si después sincronizamos la respiración, ya tenemos dos elementos que van a ayudar muchísimo. Es que Marta no aguantaría ni cinco segundos viendo los ojos porque se crearía de risa. Por la música romántica, Luz. Se carcajaría. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Ay, qué bonito. Mira qué bonita amistad. ¿No sentiste? ¿Me está dando un repele? No, no puedo voltear a ver 30 segundos a Rebeca. No, no puedo voltear a ver 30 segundos a Rebeca. No, no puedo voltear a ver 30 segundos a Rebeca. No, no puedo voltear a ver 30 segundos a Rebeca. No, no puedo voltear a ver 30 segundos a Rebeca. No, no puedo voltear a ver 30 segundos a Rebeca. Indicadas. Claro. Ese es el punto. Es en el amor. Es en el amor, carnals. Y si tú te das cuenta. Pero si lo hacemos ahorita, o sea, sí es así de... O sea, lo hago con Spiderman, güey. Claro, lo voy a hacer con Spiderman. Con la pareja, con aquella... Con la pareja, claro. Con la persona que estás construyendo el amor. Ok, punto número tres de la fase de la neuroquímica que favorece el amor. Bueno, el abrazar. Construyes amores verdaderos. Entonces, fíjate nada más en esto. Es un ejercicio maravilloso. Están los dos parados. Otra vez abrazar. No, pero ahora fíjense en este juego. Espérate. Estamos juntitos. Y en ese momento, tú le pasas la mano por arriba del hombro. Y dejas ir poco a poquito tu peso sobre el de él. O en este caso un varón sobre el de ella. Sin llegar a vencer la posición que te va a dar. Sí. O sea, pero es poco a poquito. Entonces, primero recargas el hombro, luego el brazo, luego te dejas ir poco a poquito. Y él o ella automáticamente va a generar una fuerza totalmente proporcional a la presión de tu cuerpo que le estés dando. Y este juego lo puedes mantener durante cinco minutos. A lo mejor esta persona va a voltear y te va a ver, en el caso de tu pareja. Y tú lo puedes mirar, le puedes dar un beso, pero dejas recargado tu cuerpo. Esta sensación, este ejercicio, se hizo un estudio en la Universidad de Birmingham. Indica claramente que de todos, el 100% disminuyó la tensión, incrementó la sensación de relación, se vieron muy favorecidos. Y además, permite una mejor construcción de elaborar discursos entre ellos. Conclusión. Para construir el amor sí necesitamos este proceso corporal carnal, pero de una manera muy básica. Podemos estar formados para entrar al cine, podemos estar formados para entrar a un evento. Y si esto lo hacemos en forma constante, el cerebro inmediatamente, además de liberar todos estos procesos neuroquímicos, afianza la pertenencia a la persona. A ver, te voy a hacer una pregunta. Hay gente, yo soy una de ellas, que no puede estar con alguien más sin estarlo tocando. Incrementas la liberación de la situación. ¿Me estás incrementando con el Spiderman? Yo siempre tengo que estar tocando. No, no solamente con Spiderman. En general, siempre estoy tocando a alguien. Bueno, lo que estás haciendo es una construcción social hermosa y esto hace que las personas se sientan con mucho apego hacia ti. Y entonces, cuando a ti te pase algo, o una situación que digamos, es que Marta está enferma, por ejemplo. Esta condición hace que la gente diga, me siento mucho que lo que te está pasando. Quiero ayudarte. Estas personas construyen fenómenos sociales muy fuertes y es por eso que haces que las personas te quieran más. Ahora, no sé, ¿ustedes no tienen pareja que ame currucarse? Es eso. Es lo que está diciendo la currucada. Cuando reza, me llora, es más, hasta me mueve en la noche dormida para que yo ponga mi cabeza en su pecho, aunque se me tronche el cuello. Y ya vean que tengo el cuello mal. Sí. Eso es parte también de lo que estás hablando. De lo que estamos hablando. Esto lo hicimos a nivel de estar parados, estar de pie, pero también lo podemos hacer. O este es el mismo procesamiento de dormir en cucharita. Es el mismo proceso de cuando estás en el cine, pones el brazo y la otra persona te pone la cabeza en tu hombro. Este es el proceso a nivel de vínculo corporal que entre más se apoye, más oxitocina libera y más sensación de pertenencia. Y por eso, cuando ya no está contigo, se empieza a extrañar fuerte y dices, es que lo extraño. Claro, yo extraño a mi marido cuando no estoy con él. Por ejemplo. Por ese apego físico. Entonces, lo que queremos es construir amor. Lo que realmente queremos, y cuántas veces nos conflictamos, es que no me quieres. Y lo hemos analizado incluso con Mario Guerra en el punto muy concreto. Si tú no le enseñas este aspecto, difícilmente lo vamos a hacer. Si tú no le enseñas a mirar, si no le enseñas, no te enseña a respirar junto con él. Si no te enseña a abrazar, entonces, ¿cómo caramba vamos a mejorar una relación? Bueno, empiecen a hacer esos ejercicios cuentavientes. Bueno, todo eso que les estaba diciendo Eduardo Calixto es justamente cómo hacerle para construir amor en otra persona. Exactamente. Ok, ahora vamos con el punto número cuatro de la división de neuroquímica. De neuroquímica. Hay que saber acercarse y mantener el interés. Tan malo es como no hacerlo, estar ausentes, incluso presentes, pero ausentes, como estar constantemente de un beso y me acerco. O hacer abrupto. Y dices, bueno, oye, ya, mantente un poquito alejado, creo que no es el lugar. Ah, entonces, si una persona se acerca poco a poco, y lo dijo hace poco Álvaro Gordoa, esta distancia en donde nos permitimos. Sí, 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 la proxémica era, ¿no? La proxémica, sí. Entonces, si te vas por arriba de los dos centímetros, es decir, ya estás piel con piel, automáticamente tu cerebro manda una información y decir, venga, nos vamos a poner felices en este momento. Hay que saberse acercar. Primero es la cara. No acerques otra región de tu cuerpo, es cara a cara. Ajá. Si tú empiezas a acercar, mano, cuerpo, mano, nalga. Sí, luego le voy a querer toquetear. No, muy mal. Este se va, el cerebro entonces se engancha a otra cosa. Me gusta. Y regresando, vamos a hablar de cómo la psicología favorece el amor y qué hay que hacer. Regresando en W Radio. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Estamos de regreso en W Radio, hablando con Eduardo Calixto de algo que tiene vuelto loco a Twitter y a Facebook. Cañón. Olvídense del toloache, olvídense de limarse las uñas en el agua del pulano, olvídense de poner a San Antonio de cabeza o de amarrarse un listón rojo en la cintura. Porque también hacen puercadas para querer agarrar al novio. No, nada de puercadas. ¿Cómo construir el amor en otra persona a través de la neurociencia? Y como el doctor Eduardo Calixto es neurofisiólogo de la UNAM, tiene un postdoctorado en fisiología cerebral de la Universidad de Pittsburgh, nos está explicando desde el punto de vista social, neuroquímico y psicológico, cómo enganchas el cerebro de alguien más a que te ame y a que sienta pego por ti. Entonces nos quedamos en la parte de la psicología y cómo la psicología favorece el amor. Sí, por supuesto. Y ante esta circunstancia quiero decirles que antes de que se sigan quejando y que digan, ya no, es que ya no es lo mismo de hace tres años, entienda que la dopamina disminuyó. Que ya no te habrás y que incluso a veces los orgasmos tardan más tiempo porque la liberación de dopamina y de endorfinas tarda más tiempo. Y que si ahora aparecen más problemas es porque precisamente somos más críticos de la pareja que antes y ahora es más mortal, es igual prácticamente que nosotros porque el cerebro no puede mantener este proceso por más de cuatro años. Sería contra natura, estaríamos cerca de la esquizofrenia, tener tanta dopamina. Es más, un amor de esos patológicos, de esos crueles, sería matar los neuronas de la corteza prefrontal. Por lo tanto es un proceso biológico que tenemos que entenderlo. Pero desde el punto de vista a nivel psicológico, punto número uno. Cuando estamos con una persona copiamos ademanes, palabras. Empezamos a resolver problemas como lo resolvería esta persona. Cuando una persona convive por en promedio doce meses, se empiezan a copiar detalles del otro. Y empezamos a hablar con algunas palabritas como lo dice él. Ay, qué lindo, ¿no? Cuando yo no lo decía. Si uno se mimetiza. Exactamente. Ese proceso es construcción. Hoy tenemos que reconocer que hay varios estudios incluso a nivel desde cómo nos atiende una persona. Y cuando alguien repite lo que le acabo de decir, damos más propina, por ejemplo. Cuando alguien nos dice algo que queremos que nos digan, nos vamos más contentos. A nivel del cerebro, el giro del cíngulo es el que interpreta emociones. Cuando yo veo que alguien me abre los ojos, cuando veo que alguien me mueve la cabeza, cuando alguien veo que me sonríe, el giro del cíngulo está interpretando. Entonces disminuye mi agresión, proceso de entendimiento de la conducta del otro. El sitio donde más neuronas en espejo tenemos es el giro del cíngulo. Por eso si la otra persona está llorando y yo tengo buena salud mental, me tengo que tranquilizar. Es por esa razón que el giro del cíngulo cuando se activa dice, te acepto como eres. Está bien esta circunstancia y este problema lo vamos a resolver. Pero entre más copiemos cosas, el giro del cíngulo atenúa más. O sea, ¿cómo? Aquí va el punto. Si yo me voy a pelear con mi pareja y en este momento le digo, es que tú dijiste esto y además resolviste esto de esta manera y no era lo que habíamos acordado. Si ella me empieza a ver, empiezo a ver lágrimas en sus ojos y mi giro del cíngulo se activa, me tranquilizo. Digo, ok, no me voy a poner así, discúlpame. No me voy a poner pesado. Creo que tienes razón, vamos a tratar de resolverlo esto de otra manera. Ahora, ya ganó, el giro del cíngulo se activó. Es decir, la interpretación de mi giro del cíngulo hace que ame a la otra persona incondicionalmente. Si yo quisiera decirle a alguien dónde anatómicamente reside el amor verdadero, el amor real, el amor compasivo, el amor que ya no cuestiona nada, es el giro del cíngulo. Y no será que hay gente que no le sirve el giro del cíngulo, Eduardo, y que de veras no conocen la palabra empatía. O sea, se necesita el giro del cíngulo para ser empático con alguien más. Totalmente. Y tengo que decir que hay una... Entonces, la persona que ve a alguien llorando y se voltea y le dice, ¡ay, vas otra vez a llorar! Ah, y me vas a molestar y ya me vas a... No le está sirviendo el giro del cíngulo. No, exactamente. Y podemos componer el giro del cíngulo. Desafortunadamente con la... Bueno, afortunadamente con la terapia, sí. Y sí funciona. Y la terapia debe durar entre 21 a 28 días para que el proceso se logre. Pero tengo que decir abiertamente, hay una etapa crítica de construcción del giro del cíngulo, que es entre los 8 y 12 años de edad. Si una persona entre 8 y 12 años de edad ve violencia, ve desapego, ve abandono, el giro del cíngulo va a tener problemas para construirse adecuadamente. Y por eso vemos hoy a tantas personas violentas, agresivas, que no les importan las lágrimas de otro y que nosotros nos damos cuenta que el giro del cíngulo está afectado. Las personas que entre 8 y 12 años fueron abandonadas tienen casi un 35% mayor probabilidad de generar depresión. Porque la liberación de serotonina por parte del giro del cíngulo se cae. No está la organización neuronal, no está bien diseñada. Por lo tanto, copiar conductas favorece este proceso. Así que, queridos contabientes, quieren ustedes tenerlo junto a ustedes, que lo extrañe. Ya hicimos todo lo demás, pero además, este punto, queremos construirlo. Mimetíce, mimetícese con él. Mimetícese, me gusta. Dos puntos, ser confidentes. Y esto lo dice claramente en este artículo maravilloso de Scientific and Man, en donde si yo le confío a alguien algo, y además somos confidentes de cosas, a nivel intelectual nos hace ser también partícipes de muchas cosas. O sea, compartir secretos ayuda al amor. Por supuesto, eso de que te acuerdas cuando íbamos a la escuela y nos metíamos al salón. ¡Cállate! Están tus hijos. Esos detalles son procesadores positivos para que una pareja sienta que las cosas funcionan bien. ¿Y por qué? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Cuál es el proceso? A nivel cerebral, lo que hacemos es una activación a nivel del hipocampo, generando memorias que entonces me hacen a su vez procesar situaciones para que me sienta feliz. Lo que habíamos contado anteriormente, ¿cómo puedes incrementar la llama del amor a una persona? Pues véndense otra vez al coche, pésense. Procuren hacer cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes y que hoy ya no las hacemos. Esas locuras de antes de irnos tal vez de viaje, o esos procesamientos de que yo sé dónde tienes el lunar, que nadie va a ver. Claro. Esos elementos se construyen. Pero sabes que también ese jueguito de, ay, ¿te acuerdas el día que llegaste tú y no nos conocíamos y nos presentaron? Y entonces yo me moría de pena y entonces tú me dices, ay, claro, y entonces yo me volví y te dije, todo eso de recordar los momentos en que empezaba la relación es un gran ejercicio para reconectar. Por supuesto. Y entonces... No, acuérdate del primer beso, de que si te daba pena, de que qué te dijo él, de que qué dijiste tú, de que todo ese cuenterete es muy divertido volverlo a vivir. Totalmente. Yo te diría, Marta, queridos cuentavientes, acuérdense del primer beso que te diste con tu esposo o con tu pareja. Ay, chas. Y eso así de, acuérdate la emoción y cómo fue, y a lo mejor ni siquiera fue el mejor. Pero esa circunstancia libera dopamina, activa la amígdala cerebral, te reconecta con el hipocampo y ve esto maravilloso. El hipocampo no tiene emociones, tiene recuerdos. La amígdala cerebral tiene las emociones y las conductas, pero no se acuerda de nada. Juntas las dos con estos eventos y entonces favoreces que la persona diga, ¿de qué nos íbamos a pelear? O sea, ya no sé, gordo, pero te acuerdas de esas primeras experiencias y rompes con una mano. Por supuesto. Ahora, la que sigue, la adoro. Escribirle. Ayúdala, amor. Si tú tienes el detalle de con pocas palabras decirle por qué lo quieres, es más, se los voy a poner. No hay tanto pleito por los whatsapps, porque te mandé un whatsapp y no me contestaste, porque te mandé un mensaje, porque te mandé un mail y nunca me pelaste. Todo eso enchila mucho a la pareja. Sí, por supuesto. Pero, y ante esta circunstancia, querida Marta, queridos cuentavientes, el mensaje es este. Si puedes, hoy, háganlo de esta manera. Después de que te acercaste, te alejaste, después de que ya lo abrazaste, que sincronizaste tu respiración con él, dile, ¿por qué es importante que esté en tu vida? ¿Y cuál es la magnitud de lo que es esa persona contigo para siempre? Pero escrito. ¿Sí? Ajá. Si tú le dices, no me veo con otra persona que no seas tú, en esas etapas en donde tal vez veamos, ver cómo florecieron nuestros eventos. Porque te quiero, porque eres muy importante, porque realmente eres el ángulo de mi vida, la base que me sustenta y que me hace ser feliz. Por eso, ¿pero lo escribimos o se lo decimos, Eduardo? Ah, bueno, se lo escribes y se lo das. Ok. Y entonces, en tu presencia, él lo va, ya sea que lo lea en voz alta o ya sea que lo esté leyendo, vas a ver el cambio de actitud que esa persona va a tener. Ahora, igual puede ser en un whatsapp, en un mail. Un whatsapp, puede ser en un mail. Muy bien. Pero ese ejercicio lo puedes hacer en diversas magnitudes, con frecuencia distinta, pero funciona porque funciona. A nivel cerebral, entonces, va a ser condicionante de muchos eventos y entonces va a decir, es que ya no me has escrito, es que ya no me pone las cosas. Y naturalmente, si lo haces consecuentemente, esto hace que a nivel cerebral genere ese reforzamiento de las parejas. Mira qué bonito. Y tenemos uno último espectacular. Sí. El cuento de las manos. Y me trauma este punto, Eduardo, porque ¿cuántos de ustedes no se acuerdan cuando se agarraban la mano caminando con su pareja? ¿Y cuántos de ustedes ya lo dejaron de hacer? Por supuesto. O cuando estaban viendo tele, o cuando estaban en el cine, o cuando estaban esperando lo que sea. Cuando estaban ante un problema, Marta, cuando uno de los dos se enferma, o resolvemos que si tú le tomas la mano a una persona que tiene dolor, que sabe que viene el dolor, el dolor puede ser desde un cáncer, desde un cólico. Hasta una contracción. Exactamente. Y te soporta la mano, la sensación de dolor es menos intensa. O sea, la magnitud del toque de mano tiene tanta magia a nivel cerebral que se los voy a decir de esta manera. Tocar las palmas es algo maravilloso. Tú sabes, es más, tocándole la palma a una persona sabes quién es tu pareja. Es maravilloso. Hágalo. Hay una memoria a nivel de la corteza parietal sobre el reconocimiento de la palma de la pareja. Uno. Sin cerrarla, sin cerrar la mano, le dices, no cierres tu mano. Voy a poner mi mano sobre la tuya. Mis dedos sobre tus dedos. Palma con palma. Permíteme verte, permíteme estar junto a ti. Y entonces, empiezas a hacer una caricia. Empiezas a sentir cosquillitas. Y el otro, entre que la aleja y la cerca, este proceso, frotando ligeramente, acariciando, alrededor de entre 3 a 5 minutos, este proceso genera que el cerebro empiece a cambiar, a atenuar problemas, a disminuir el enojo, a liberar más oxitocina, a sentir que la persona me está haciendo caso. Y va a querer discutir, no, 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 permíteme, no me digas nada, déjame seguirte tocando la mano. La corteza parietal. Qué miedo ser tu pareja, ¿eh? Qué miedo ser tu pareja, ¿eh? Todo bajo control. La corteza límbica empieza a disminuir y automáticamente, después de estos 3 o 5 minutos, que venían ofuscado, que venían enojada, ¿de qué íbamos a hablar? Se está tranquilizando. O sea, si hay una explicación científica de agarrarse las manos. Exacto. Entonces, es un incremento en la actividad cortical sobre de las áreas cerebrales que mayor sensibilidad tienen. ¿Cuáles? Las manos, y si después de esto rematas con un beso, activas prácticamente el 40% de la corteza que siente en el cerebro. Por eso, no des palmaditas en el hombro, no le tomes la espalda, no le tomes la pierna. Son las manos. Sobre esta circunstancia, el cerebro genera este cambio neuroquímico, esta interacción anatómica que va favoreciendo gradualmente que la persona se afiance a ti, sienta cariño por ti, siente amor por ti. O, si vas a decir la palabra clave, ¿me perdonas? Estás más cerca de lograrlo. Ahora, este programa específicamente, no le compartan el podcast a su pareja. Claro. Este, guárdenselo para ustedes, porque si no, los va a cachar en todas las estrategias que ya les dijo Eduardo Calixto. A nivel cerebral, entonces, lo que estamos logrando es construyendo esta parte, que a veces nos dicen, pero ¿cómo le hago? Llevo 20 años con esta persona, y a lo mejor hoy ya no hago lo que hacíamos cuando éramos jóvenes. Hay que entender que eso es natural. Hay que entender que el amor cambia. Hay que entender, como dice Luis Romero, es un proceso que se va modificando gradualmente. Pero ante esto, a nivel cerebral, hay que ayudar a construirlo. Y ante esta circunstancia, el mensaje es, hay que darle estrategias al cerebro, hay que activarlo, hay que procesarlo, hay que ayudarlo con esta neuroquímica y esta psicología. Que si entonces entendemos que somos confidentes, si sabemos que nos está escribiendo, si confiamos las conductas, si tocamos su mano, créame que a nivel psicológico lo ayudamos, y todavía a nivel neuroquímico lo favorecemos. Y somos soporte mutuo de entusiasmo, y nos sentimos felices porque está yéndole bien, bueno, estamos haciendo que la relación pueda funcionar mejor. Oye, pero dime una cosa. Todas estas cosas que mencionaste, el abrazo, el mirarte a los ojos, el agarrarte de las manos y otras, son cosas que hacemos de una manera totalmente inconsciente. Porque hasta seguramente hoy que escuchamos a Eduardo Calixto todos, sabemos que esto tiene repercusiones en la neuroquímica cerebral, etcétera, etcétera. Estos instintos básicos del ser humano, ¿de dónde vienen? ¿O cómo se generan? Tenemos una evolución filogenética, es decir, de los simios, de cómo hemos hecho tantas cosas y los hemos procesado a nivel humano. Bueno, primero, el acicalamiento. Nosotros ya no nos acicalamos, ¿no? Ya no nos hacemos piojito. Sí, estarnos quite. Bueno, sí nos hacemos, de hecho, ¿eh? Digo, no nos damos las pulgas a los pelos, pero sí nos estamos sobeteando todo el día. Claro, pero de eso migró al ser humano, al abrazarnos, al hacer el apego a través del contacto piel con piel, al tomarnos la mano. El beso, el beso evolucionó porque los primeros primates masticaban la madre y se lo pasaba la cría a través de los labios, o sea, a través de la boca y tocaban los labios. Y eso hizo que el cerebro generara una gran sensibilidad, grandes terminaciones nerviosas en los labios, que entonces detectaban pH, piel, temperatura. Y entonces... Qué interesante. ¿Quiénes habrán sido los primeros que se besaron? Nos empezamos a besar, frente a frente. ¿Y cuándo habrá empezado la lengua? Porque qué invento es este. Claro, los besos franceses. ¿Qué invento es este de la lengua? Por eso, porque se liberaba la obsiducion. ¿De qué vendrá el beso francés? ¿Habrá sido un francés el que metió la lengua por primera vez? Pero lo que sí liberamos es más dopamina cuando más lengua se toca, cuando más humedad se siente y cuando más perspectiva de saber qué es lo que sigue viniendo. Por eso les digo una cosa, por todo lo que acaba de decir el doctor Eduardo Galisto y todo es una cerda, nunca he entendido eso de estarse besuqueando con gente que uno ni conoce. Nunca he entendido eso tuyo, de que dices que has besado un chorro de gente porque te da igual. Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío es besar. Fíjate que yo puedo besar apasionadamente a alguien con que yo estoy conectada. Pero así de que estaba borracha y estaba en un antro y eran unas dos de la mañana y me gustó un fulano y me besuqueé. No hay forma. ¿Cómo, hija, vas a permitir que alguien te meta la lengua a la boca? Ay, qué deli. Eres una cerda. Tu peores cosas te has metido a la boca tú. Una lengua es una lengua. Por eso. Te lo juro que prefiero otra cosa que la lengua. Puta. No. Te lo juro que sí. Y hay que reconocer que... O sea, la lengua trae un chorro de bacterias y de cosas, hija. Ay, ¿tú crees que el otro no? Hombre. No, pero el otro por lo menos no sé, hija. No está expuesta a una cochinita, a un huevo frito, yo qué sé. Bueno, tú no sabes si fue... Perdón esta discusión. Si dos segundos antes fue al baño. No sabes. No, bueno. ¿Hacer pipí? ¿Tú sí? Imagínate. No, sí está grave. Sí está grave. O sea, sí está... O sea, piensen, pero pensemos en todo lo que nos metemos a la boca. En cuanto a la fisiología de esto, es que besamos las regiones que más sensibilidad tienen. Y mayor densidad de determinaciones nerviosas tienen. Por eso, besar la espalda, bueno. Pero hay que besar las regiones en donde mayor sensibilidad. Ah, claro. Partimos de los labios. Sí, pero estamos hablando de la lengua ahorita. Sí, de meterse la lengua a tu boquita. De estar recibiendo una lengua en tu boca. Eso no es cualquier cosa. ¿Y pipí? ¿Y quién sabe si cola de otra? O sea, también. Eso, perdónenme. Las cosas como son. Es que te digo no porque las cosas que dicen. Las cosas que dicen. Y luego se regaña a mí. O sea, hija, ¿tú qué sabes o qué? Pero la boca igual no sabes dónde estuvo, hija. Güey, también. Claro, claro. Todo mal, todo mal. Claro, claro. O sea, pata, cola, boca, lengua, todo mal. Pero bueno, somos los únicos. Bueno, realmente desde el punto de vista filogenético. Sí. Algunos simios, el puerco espín, tienen sexo oral, ¿sí? Ajá. O sea, se lamben sus partes. Sí, sus partes. Y haciendo estas analogías, somos los mamíferos los que más repercute el evento de besarnos o de tocar distintas partes del cuerpo para generar excitación. Pero nuestro orgasmo no es el orgasmo más duradero de toda la escala filogenética. Claro. Entonces, lo que hoy sí reconocemos es que nos hemos hecho extraordinariamente efectivos en generar placer, pero hemos perdido capacidades para hacer lo que otros animales hacen. Por sí, porque francamente yo nunca he visto una perra lambiendo de la cola a un perro. No, yo sí. No, 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 eso es por hacerse la payasa, porque están medio reconociéndose así. Pero a la hora de que los perros van a cooperar, no es parte del menú. Ah, no, 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 claro. No. Eso ha de haber sido, eso está las lambidas. Eso fue un invento, yo creo que ya más humano, obviamente. Por eso, es una evolución a nivel biológico. Sí, claro. ¿Qué otra cosa rápidamente? ¿Qué otra cosa es así como una evolución ya? Todo en la porcada. El erotismo, el erotismo de ver cuerpos desnudos. Ajá. Eso nada más lo tenemos los seres humanos. Ok. Entre más pequeños, la ropa interior. Claro. No me imagino un león escondido detrás de un palo. Sí, viendo a la leona. Y viendo popó. Sí, claro, claro, claro. Qué barbaridad. Qué bonito. No puedo creer cómo acaban las conversaciones de este programa. Oye, pero qué interesante. Es muy bueno. No, imagínate una jirafa. Así, escondido. Viendo al jirafa. O el gallo a las gallinas. No, te lo juro que de veras esto no es posible. Cuentavientes, qué gusto ver en Twitter que se están ahogando de risa. Pero no puedo creer en que acaban las conversaciones aquí. Te amamos, Eduardo Calixto. Ha sido un honor. The Beauty Effect Noviembre. Forever Young. 43 tips and tricks para regresar el tiempo y verte más joven. Aprende a usar el Botox sin terminar con cara de susto. Cómo hacerte un lifting sin bisturí. 14 consejos para que tu sueño te haga más guapa. Esto es más en The Beauty Effect. La única revista 100% de belleza en México. Búscala cada mes. A cada mes. A cada mes. A cada mes.